El obispo auxiliar de Antequera, Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, acusó a los candidatos y partidos políticos de estar inhibiendo la participación ciudadana en los comicios del 5 de junio, al optar por las calumnias y el descrédito de sus opositores, en vez de priorizar las propuestas durante las campañas políticas. En representación del arzobispo José Luis Chávez Botello, a 72 horas de la finalización del periodo de proselitismo, llamó a los aspirantes a la gubernatura de Oaxaca a reivindicar el camino y promover soluciones a las problemáticas que ajejan al Estado. A nadie beneficia, simplemente enrarece más el ambiente electoral. Por eso lo que les decía al final, invitarlos a conducirse en el campo de la civilidad y la legalidad, que presenten realmente propuestas que la comunidad, que el pueblo entienda y que sea para bien de ellos. Lo otro, todas estas cosas que sacan, a veces no sabemos si son verdad o no, pero en fin, hacen mucho polvo. Pero creo que no ayudan a nadie ese tipo de campaña negra, como usted la ha llamado. A pesar de ello, el obispo llamó a la población a cumplir con su responsabilidad cívica y acudir a las urnas el próximo domingo. Para nosotros es una gran oportunidad para que, iluminados por nuestra fe, actuemos coherentemente, acorde a nuestras convicciones, principios y valores. Sobre la participación en la contienda y posible triunfo del PRIista Alejandro Murat, hijo del exgobernador José Murat, opinó que si la ley le permitió inscribirse al proceso electoral, su postulación debe ser respetada. Que el candidato puntíe en las encuestas, no lo sé, no las he visto, pero creo también que es una persona diferente. Si le dieron la posibilidad de participar, pues está en todo su derecho. Yo creo que no hay, como decir, por qué impedirle si la ley se lo permite. Pues es que cada persona es diferente. A veces en la misma familia, los mismos hermanos, puede ser uno muy bueno y el otro puede ser un borrachín, en una familia. Puede ser uno que no toma también una copa de alcohol, el otro que se las echa todas al mismo tiempo. Cada persona es individual, es única. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.